Gracias Carlos, buenas tardes Profe Almada, pues me gustaría preguntarle un tema que está generando pues inquietud entre los fanáticos del equipo de Santos Laguna, el tema de su renovación con el Club Santos sabemos que faltan pues prácticamente seis partidos más la liguilla, queremos ver si esto hay algo de avances si esto que cada vez se pueda acercar ya a esta fecha límite puede generar algún conflicto, si así lo podemos llamar y también me gustaría saber, Profe, ligado a este tema, hace algunas semanas hubo una entrevista para un medio de Uruguay donde se daba una respuesta de su parte sobre que usted extrañaba su país, su familia pero queríamos saber en qué contexto se dio esta respuesta porque pues no encontramos pues un audio o algo que podía darnos esta respuesta Bueno, buenas tardes, voy a empezar por lo último Sí, fueron algunas declaraciones que se sacaron de contexto la realidad es que sí extraño parte de mi familia que está lejos pero estamos muy a gusto trabajando en el club la pregunta fue un poco por la selección uruguaya la selección uruguaya tiene entrenador fue en un hipotético caso algunos periodistas piensan que cuando se termine el ciclo de Tabárez podemos estar entre los candidatos o ya tienen información y bueno, simplemente manifesté mi deseo en algún momento de poder dirigir la selección está dentro de mis objetivos porque es mi patria y bueno, porque tengo mis raíces pero eso no implica, no, 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 no es vuelvo a insistir, Tabárez está como entrenador hace mucho tiempo que está cumpliendo el ciclo tiene contrato hasta el próximo mundial simplemente fue eso y después, bueno, estamos cumpliendo un proceso en el cual estamos a mitad de camino en el trabajo estamos muy, vuelvo a insistir, muy a gusto, muy satisfechos y bueno, seguramente estas conversaciones se profundizarán en las próximas semanas y creo que no va a haber problema en poder llegar a un acuerdo por más que, te repito, no hemos tocado todavía ningún tema profundo más allá de nuestro deseo de continuar igual que la parte dirigencial que después, bueno, ahí ustedes saben que hay un camino escabroso que esperemos que tenga pronta solución Ricardo Medina ¿Qué tal profesor? Buenas tardes aquí Ricardo Medina por Imagen Laguna Profe, desde su llegada al banquillo Santista el club se ha fortalecido mucho en casa y para este próximo domingo volverán a tener gente en sus tribunas que por ahí muchos especialistas comentan que es el jugador número 12 ¿Considera que es la principal ventaja para este próximo domingo sobre su rival León? Sí, tener a nuestra gente siempre es un apoyo incondicional para nosotros y es un aliciente y una motivación extra y bueno, el aliento como pasó en el partido anterior con Necaxa se notó que había un plus dentro de la cancha que era el estar presente la gente y lo que empujó yo lo manifesté después del partido es otro deporte distinto, completamente distinto teniendo público en la cancha se beneficia el espectáculo y bueno, sabemos que vamos a tener el respaldo de nuestra afición y que tenemos que darle alegría por más que León tiene un gran equipo que ha recuperado su identidad en los últimos partidos nosotros estamos muy confiados en lo que vayamos a hacer el fin de semana y bueno, vuelvo a insistir en darle alegría a la gente que la alegría es un triunfo Gracias, profe, buenas tardes te saludo con mucho gusto a ti y a mis compañeros Buenas tardes Preguntarte, ¿cómo está Ayrton? Si la gente está ansiosa por ya verlo jugar con el equipo no sé si vas a seguir dándole la oportunidad en las 20 y también si ya tienes visualizado quiénes serán, bueno, las posibles sustitutos tanto de Alan como de Santi para enfrentar precisamente a León Bueno, Ayrton está bien, va a volver a jugar en la sub-20 porque queremos darle continuidad a unos 3, 4, 5 partidos para que él pueda retomar su confianza no generarle dudas en esa vorágine de dinámica que tienen los partidos de primera división que la sub-20 tiene menos intensidad y él se puede administrar y sobre todo que vuelva a recuperar la confianza de poder desplazarse con naturaleza que él explote sus condiciones y no obligarlo a hacer una exigencia más grande en un partido de primera división por más que lo hemos visto bien y no queremos apurar su reacondicionamiento futbolístico por sobre todas las cosas para que él se vaya acoplando como nos pasó en algún otro periodo que por nuestras necesidades lo apresuramos y se volvió a lesionar por no tener el ritmo de esta continuidad porque él hace dos años prácticamente que no compite 90 minutos y eso le afecta a él y a cualquier jugador entonces estamos en ese proceso repito, de llevarlo en una línea ascendente pero dando pasos cortos y firmes y no apresurarlo en provocar ninguna lesión que retrase su continuidad después en primera división y sí, después los sustitutos lo tengo claro vamos a volver a entrenar y bueno vamos a ver cómo funciona hemos trabajado con ellos los días anteriores también han trabajado anteriormente con nosotros conocen lo que queremos y bueno profundizaremos en estos días para tratar de definirlo en el día de mañana Daniel Velasco ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes Buenas tardes, señor Comandante Oye, profe, bien aquí andamos hablando de la Antiguerra profe, preguntarte precisamente al respecto ¿qué tan difícil fue o qué tanto pesan mejor dicho las bajas de Alan y de Santi y qué tanto hacen que modifiques tu ideología dentro del campo el no contar con ellos dos ¿qué tanto va a cambiar quizás? Bueno son jugadores muy importantes sobre todo por el rendimiento que han tenido últimamente a pesar de su juventud de los dos porque son muy jóvenes Alan junto con Gorri Arán son de los jugadores que más recorren en la liga a alta intensidad y aparte de eso su juego que es muy importante habían generado una sociedad con Gorri muy importante en la mitad de la cancha y Santi bueno tuvo una aparición fulgurante no solo en los goles sino en el aporte en el juego porque es un jugador completo que no solo aporta en su fase goleadora sino nos aporta mucho en el juego y bueno seguramente jugarán jugadores de otra característica porque los futbolistas son como las huellas dactilares no hay dos iguales por más que pueda haber alguno parecido y trataremos de mantener la misma fisonomía por más que seguramente tienen características distintas y trataremos de adaptarnos a esa característica siempre buscando la mejor sociedad entre todos y que aporten en lo colectivo que es lo más importante y después que obviamente sobresalga en lo individual pero estamos muy confiados en los dos que van a entrar a pesar de que van a ser muy jóvenes porque nuestro gran plantel son mayormente jóvenes si tuviéramos a todo el plantel quizás tendríamos otro tipo de variante no sé utilizar a Valdez por ejemplo en esa posición en la que nos juega Alan pero bueno dadas las cantidad de lesiones que también tenemos se nos suman a estos jugadores importantes que bueno es un motivo de alegría que estén participando en la selección sub-23 y nosotros nos revolveremos como podamos pero estoy seguro que van a ser una muy buena para formarse aquí en la suplante gracias buenas tardes para todos buenas tardes buenas tardes Orlando Castellanos servicio informativo en deportes profe viene un partido importante contra el campeón siente usted que es el partido de la semana por lo que viene jugando Santos por el resucitimiento de que este León ya está retomando ese fútbol que se venía dando y que tan complicado puede ser el partido del domingo para ustedes gracias no lo entendí muy bien la pregunta lo entendí lo complicado lo último que si es complicado ahí me escucha bien si si ahora lo escucho le decía que si para usted el partido contra León es el partido de la semana por lo que viene jugando Santos ese buen fútbol León ya viene retomando el fútbol que se venía dando más que nada y que tan complicado puede ser este partido para ustedes contra el campeón del fútbol bueno complicado va a ser porque León siempre es un rival de mucha jerarquía para cualquier equipo de la liga y si nosotros queremos sacar resultados que de hecho lo queremos hacer vamos a tener que emplearnos y sacar el máximo de lo nuestro porque sobre todo el juego colectivo como digo porque León es muy buen equipo y quizás tuvo un arranque no muy bueno pero ha recuperado su identidad en los últimos 3-4 partidos y si es el partido más importante que tenemos en el año porque tenemos que ratificar todo lo que venimos lo bueno que venimos haciendo y porque después lo vuelvo a insistir León es un rival de muchísima jerarquía y cualquier descuido o desconcentración nuestra la podemos pagar carísima porque tiene un plantel muy riquísimo y para nosotros es una final adelantada del campeonato y que tenemos que estar a la altura y sobre todo insisto ganar que es lo único que nos puede dejar conforme para darle alegría a nuestra afición Gracias Carlos Profe nuevamente Luis Jiménez del Grupo Multimedios me gustaría preguntarle referente a las rotaciones que está haciendo principalmente en los laterales del equipo para este partido habrá más rotaciones o seguirán igual los dos jugadores que han estado participando No, seguramente van a jugar los dos porque nos dejaron muy conformes Govea el otro día entró por una situación primero porque se merecíamos jugar porque venía entrenando muy bien después queríamos darles un poco más de contención a la banda porque yo tenía a Fabián Castillo allí que era un jugador muy peligroso y bueno hemos trabajado un poco con él con Govea en la parte ofensiva que nos gustan los laterales que se proyecten así que seguramente los vamos a ratificar si no pasa nada porque están en muy buen nivel y nos dejaron muy conformes los dos a pesar de que tanto Rante y Sijara Prieto que han jugado en esa posición también lo han hecho muy bien pero bueno como siempre les digo hay una permanente lucha por el puesto una sana competencia y bueno uno tiene que tomar decisiones siempre pensando en lo colectivo y en que nos adaptemos mejor al rival que vamos a enfrentar Profesor buenas tardes ¿cómo está? Buenas tardes Hace tiempo nos comentaba referente a enfrentar a León que para usted era el equipo que mejor fútbol desplegaba en la Liga Mexicana más allá de los resultados que ha tenido el vigente campeón en esta mitad del torneo y poco más sigue pensando lo mismo que León es el equipo que mejor fútbol juega en la Liga MX Sí creo que fue un digno campeón y me alegra porque en definitiva se reflejó lo que mostraba en la cancha un equipo que jugaba muy bien después tuvo un bajón como todos los vimos que perdió un poco de funcionamiento por distintas causas que yo no me voy a poner a analizar ha recuperado su fisionomía pero hay otros equipos que están jugando muy bien Cruz Azul América por más que son distintos tipos de fútbol a uno le puede gustar más o menos pero están jugando muy bien pero indudablemente vuelvo a insistir tiene un juego colectivo muy importante que lo ha recuperado en los tres o cuatro últimos partidos y bueno está en nosotros impedir esa circulación muy buena que tienen de balón por el mucho tiempo que vienen jugando todos juntos el conocimiento que tienen porque tienen una cantidad de cosas a favor pero indudablemente en este momento hay otros que han como dije anteriormente están jugando bien si no es el mejor hay uno está entre los mejores equipos a pesar de que no se vea reflejado en este momento la posición en la tabla pero vuelvo a insistir ha perdido algunos jugadores importantes como el Chapito Montes que lo ha recuperado varios partidos y es un jugador determinante como fue Lozano para nosotros que nos costó adaptarnos a su ausencia porque era el mejor jugador de la liga no me cabe ninguna duda que el Chapito fue el mejor jugador de la liga en el semestre anterior y bueno el recuperarlo a él que él genera muy buenas asociaciones con otros compañeros por el conocimiento que tiene por una cantidad de circunstancias que pasa en el juego por él hace que sea un equipo muy peligroso tiene Acámbel Amena bueno hay una cantidad de jugadores no me voy a poner en el numeral que son muy buenos futbolistas y un rival de muchísimo cuidado de los más importantes de la liga muchas gracias gracias por ejemplo gracias gracias